Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en Crashlands, llevo unos cuantos días sin subir el juego, he estado farmeando un poco, pero menos de lo que me gustaría porque tuve que hacer el directo y todo eso, he hecho alguna misión secundaria de las que tenía pendientes, que tampoco me han dado nada del otro mundo, me han dado algunas recipes, pero meh, creo que conseguí esto, que es un artilugio que me da, es un accesorio que me da 10% de probabilidad de envenenar y poco más, algunas recetas de decoración y cosas así, así que vamos a continuar la misión principal que era llegar a terreno elevado, que era aquí Me dijeron que fuera bien equipado, me he intentado hacer la armadura completa de piedra, pero me ha salido bastante, bueno, me lo he hecho, pero no me han salido muy buenas en general, nada muy, muy increíble, no sé por qué cojones he ido de noche, sinceramente, pero bueno, vamos a ver si llego y nos vamos al siguiente bioma Me habéis pasado otros algunos de que os lo habéis pasado el juego ya con los créditos y todo, que os habéis tirado como 25 horas o así Hay mucho farmeo, realmente, o sea, el juego te obliga por la probabilidad de la calidad de los accesorios y el equipamiento a farmear, a repetir varios crafteos para que te salga decente y cosas así Pero bueno, la verdad es que el proceso está siendo divertido Vale, ya casi hemos llegado Dice High Ground a terreno elevado para poner el aparatejo de comunicaciones, pero realmente aquí yo no veo terreno elevado de ningún tipo, pero bueno De nuevo, no sé por qué cojones he venido de noche, pero bueno Dejad de atacarme, copón bendito, que quiero ver... Vale, tengo que estar aquí fuera del combate, supongo A ver, mato a estos Vale ¿No sale una flechita aquí o qué cojones? Sale una flechita ahí, ¿no? Me lo parecía a mí ¿De seguir buscando? A ver, por aquí Que yo terreno elevado lo veo complicado, más que nada porque no hay... ¡Oh! High Ground, pues sí, es un lugar Madre mía, qué poquito quita el pequeñazo este No está mejorado Y se nota Bueno, pero este bicho lo mata mil veces, así que... ¡Oh! Dice, esto es un lugar increíblemente defendido, ¿no? O sea, como que es una fortaleza Parece como una fortaleza, de hecho El lugar más... ¡Eh! Este es el lugar más elevado y con... con el aparato este que hemos construido A ver si podemos llegar ¿No? Como que con el aparato que hemos conseguido, pues aquí tendremos una oportunidad Y dice, incluso si he... Esa oportunidad requiere matar una serie de monstruos enormes Parece que estamos en una película de miedo, ¿no? ¡Uh! Vamos por el caminito este, que es lo peor que podría pasar ¡Vámonos! Vale, vamos a tener que matar a todos los monstruos En orden, ¿no? A todos los legendarios de esta zona ¡Hala! Dice, parece que cada una de estas criaturas defiende una puerta No puede haber tantas restantes Tengo la sensación de que esto se va a poner peor Yo también, la verdad, pero bueno Deberíamos ser capaces de superar estas pruebas Vale Un momento Vamos a matar primero al pequeño Fuera Vale Esto ya está ¡Uh! Es que un golpe me... Madre de la voz hermosa Es que un golpe me quita demasiada vida, tío Y si hay más de un enemigo Me dejan el culo roto, pero bueno Ahí tenemos el teleport O sea que realmente tampoco perdemos tanto tiempo, pero bueno Siempre lo digo, pero debería hacerme pociones Y esas cosas que no hago para nada Me hice, ahora que lo pienso, me hice algo Que no recuerdo O me dieron algo que no recuerdo Mira, esto es... Son como unas bombas Y luego me voy a poner aquí Me voy a quitar esto y me voy a poner Esto Que en teoría son mejores estas Mejoran 600 y pico No, no, no Déjame en paz No me toquen los cojones Esto lo hice haciendo una misión secundaria también, eh Había que hacer esto O sea, te daban la recipe Lo hacías y ya está No tiene más misterio Sontería quema Pero vamos Perfecto Casi hemos llegado El lugar más alto está después de ese corredor Vamos Vamos a tener a una tortuguita ahora, supongo, ¿no? Es el único monstruo que queda de esta zona, ¿no? Bueno, y quedan también los... Los murciélagos Pero sí, vale Vamos a tener uno de estos El problema es pelear aquí Pero bueno ¡Oh! Déjame poner el aparato de comunicaciones Y estaremos ahí trabajando ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! En nuestro... En nuestro trabajo, ahí Bien... ¡Oh! ¡Ha funcionado! Sí Nuestro planeta fue destruido Sobre el planeta Guanope En el... En el sistema estelar Borgalax 5 ¿Destruido? ¿Quién destruye... ¿Quién destruye una nave del... Del departamento este de envíos, ¿no? O sea, somos una compañía de envíos Joder Estamos protegidos Con el... Acuerdo universal ¿No? Parece que hay como leyes espaciales No estamos seguros Un alien que se llama Es una historia muy larga De la que nos gustaría contarte Pero necesitamos que nos rescaten ¡Oh! Ya saben la política de la empresa, ¿no? Nos enviará un rescate A no ser que el cargamento esté intacto Tenemos los paquetes, Will Ok Entonces el equipo de rescate ha sido enviado Llegarán pronto, ¿no? Su niche Como... Prontico Oh Oh, bienvenido, ¿no? ¿Vives aquí? ¡Cállate! Tú O sea Sí, como juguete para niños, ¿no? Juguete mecánico para niños Lo estaba diciendo, ¿no? Solo estamos hablando con... Estamos haciendo una llamada Para que pudiéramos irnos de este planeta Y entregar nuestros paquetes Nos iremos, vamos En un momento No tiene ni que preocuparte Es que, Doco, y te piensas Que te vamos a dejar... Te piensas que te voy a dejar irte Con esas baterías ¡Ja! ¿Baterías? Son paquetes ¡Que te calles! Necesito esas baterías ¡Dámelas! ¡No le puedo! ¡Ah, sí! ¡Le... ¡Uh! ¡Toma! ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Ahora! Le puedo atacar Pero no tengo mucho margen ¿Sabes? Esto va a ser una pelea legendaria Pero... Vale Va a ser largo Porque no... Porque tengo que esquivar Todo el rato Pero bueno ¡Oh! Ahí he metido una buena, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Tanto bendito! Oye, es que, Doco Estás como una puta regadera Compañero Yo no puedo pelear aquí Hasta el infinito Y más allá ¡Oh! ¿Para qué necesitas Esas baterías? Seguro que tienen más Del planeta en el que viniste Yo no tengo ninguna Parece justo, ¿no? ¡Que son solo paquetes! Tenemos un contrato Para entregarlos Tonto del nado Bien, bien, bien Cuando me da tiempo Y le puedo meter hostias Estamos bien ¿Sabes? Cuando le corto Y de enveneno Y todo eso Estamos guay Hijo puta no veas ¿Sabes? 50.000 cosas Toma ¿Por qué me mientes? Son obviamente baterías ¡Dámelas! ¡Que no va a pasar! Entonces las cogeré ¡Las cogeré de ti! ¡Ah! Voy a curar ¡Oh! Me ha arrojado ¡Uh! Podría haber traído Alfonsete Porque este ayudante No está ni subido de nivel Y se nota ¡Oh! ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué luchar Cuando puedo simplemente Cogerlas? De verdad Compañero Que no son baterías Tú y tus mentiras Si son solo paquetes ¿Por qué sus niveles de energía Son tan masivos? Es simplemente El empacaje ¿No? O sea Como que es de seguridad Es 100% renovable Y huele como A pino Como a pino fresco También Da igual ¿No? Es una Contiene una Suficiente energía Para Para teletransportar Este planeta No Para teletransportar Como a su ejército A este planeta ¿No se refiere? Swarm ¿No? O sea Como el Si se refiere a su ejército ¿No? Supongo No, no Dice No, no Dije nada sobre eso Dice Cogeré zapaterías Ahora Joinc Mis bebés Él manda un logro Que se llama mis bebés Ah, muy bien Todo está bien Nada fuera del ordinario Acaba de ocurrir Todavía tenéis los paquetes De hecho Un alien Un alien fue súper amable Y de hecho Vamos Totalmente Tenemos los paquetes Todavía No necesitáis Retrasar el El rescate Ni cortarnos O sea Ni quitarnos la pensión Excelente La ayuda está en camino Ok Juicebox Vamos a Vamos a irnos ¿No? Como que las cosas finalmente Puto Ostias Tiene los paquetes Y tenemos que recuperarlos Antes de que llegue el El rescate Ok, ok ¿Cuál es la idea? No te preocupes Tengo O sea Como que está trackeando Eso Los paquetes ¿No? Tiene un sistema ahí Dilo Hedgo parece haberse Teletransportado a otra parte Del planeta Oh dios ¿Puedes usar las cámaras Que hay en los paquetes Para ver como Como se ve ese lugar? Que nadie se mueva ¿Están todos aquí o qué? Oh Mis ojos Ah Esto es la otra parte del planeta No si parece Estamos en el mismo sitio Pero es que Ah vale Han venido estos Colega Ok Acabamos de luchar Con Jego Con Jego Pero se fue Antes de que pudiéramos Matarle Y El paquetes Ha dicho Como que Le están pitando Los oídos Te pitando Con el sonido De las gloriosas Explosiones ¿Cómo que se fue? Nuestro Nuestro ataque Fue perfecto Perfecto Para ser justo No nos contasteis Vuestro plan Y casi lo conseguimos Nosotros solos Casi no es suficiente Todavía necesito Tener mi venganza ¿Dónde se fue? ¿Tienes alguna idea De dónde Qué parte del planeta Parece súper Squishy ¿A qué se refiere? No lo sé Pero vamos Como que está sucio O Dice Se fue al Baunk 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 Bajo nada ¿Sabes? Es grande Es un organismo Vivo Que consumió La tierra En la que creció Raro Raro ¿No? Dice Bestias raras Viven allí Tenemos que llegar allí Esos paquetes Esos paquetes No necesitas Así que mientras Jogodoco Tenga los paquetes Significa que Él recibirá Lo que se merece ¿No? Porque iremos Súper asustados Los paquetes Que tienen vida Por algún motivo Si casi no tienen Como que no O sea que también Son medios robots Los paquetes Pero dice que Muy poco ¿No? O sea como Muy poquito ¿Sabes que mi programación No me permitirá Dejarlos aquí? Pues vamos ¿No? El Creeping Rift Este es un boke Para teletransportarnos Al otro sitio El Creeping Rift Está aquí ¿Podemos hacer esto? ¿Va a haber algo aquí? Un cofre ¿Podemos entrar Y pillar eso? Vámonos No quiero saber nada De esta pelea Que estos me van a matar Sin duda Vale Ya podemos teletransportarnos Porque ya teletransportarme Ahí nos vamos directamente Quizá debería pasar por casa A recoger todas mis cosas Si nos vamos a otro A otro bioma Pero bueno Supongo que podré volver En cualquier momento A recoger mis cosas Para hacerme la casa En el siguiente sitio Que es una putada Macho Sobre todo Las Las mesas de herramientas Y todo eso Aunque seguramente Aquí hagamos En el siguiente bioma Hagamos una nueva Que no Vamos Que sea muchísimo mejor Que la anterior Y habrá nuevos materiales Y tal Tengo ganas de ver Visualmente Otro Otro bioma Porque solo hemos visto esto Durante 10 horas Que llevo jugando O algo así Pero bueno A ver Vamos a llegar hoy Tranquilamente Y haremos ya algo En el nuevo bioma Que tengo que ver Como continúa esto Super grande Cada bioma Porque de este bioma Joder Es enorme Y en las estadísticas Tienes cuánto has Gracias Cuánto has visto De cada bioma Te pone Pues creo que son Los enemigos Y Los crafteos Que has conseguido Todo eso Otro telepad Perfecto Así si me matan Por aquí Perfecto Es para allá Podemos volver No pero en serio Tengo que hacerme Pociones Y eso ¿Qué es esto? Ay Ha llegado justo a tiempo Estas piedras Son antiguas Antiguas Más antiguas Que las historias De los tendrán Más antiguas ¿No? Y aún así Todavía sabemos Las palabras Que las abren Y esto pues Está haciendo Las palabras mágicas ¿No? Oh Nos ha llevado a otro sitio Que es súper parecido Por cierto Gracias abuela Vamos Que vayamos a buscar Las de estas ¿No? No creemos que Hegodoko Nos dé una Una elección Tendremos que Cogérselas ¿No? Quitárselas Básicamente Supongo que Es cierto Entonces ya está ¿No? Como que queda todo claro Hegodoko Tiene que pagar Así que vamos A por él A muerte Ah ya nos podemos ir Vale Que no nos hemos ido A ningún sitio Coyo Ha cambiado Como la zona ¿No? Ha hecho las palabras Y se ha quedado Como raro Ahora nos vamos A un nuevo bioma Me siento Me siento súper raro Ahora después del viaje Este Esa sensación Me lleva Atrás Como el pasado Cuando la hizo Supongo Uy vaya bichitos Cuidado por aquí Este lugar Es como un Organismo gigante Un gran Y asqueroso Organismo Parece más asqueroso Que el vídeo Que vimos antes Ten cuidado Te puede escuchar Y no quiere Serir sus sentimientos Ay Dice Eres la cosa más bonita Y Viscosa Y todo eso Que he visto en mi vida Uh Lo ha hecho bien Juicebox Todo aquí es tan diferente No parece Que nuestras herramientas Sean muy efectivas Uh Vamos a tener que hacer nuevas ¿No? Como que la La abuela recuerda Cuando en el pasado Que vinieron aquí A hacer algunas misiones De reconocimiento Y dices Estoy seguro que recuerdo Cómo hacer Algo ¿No? Vale Y nos ha dado aquí Una nueva cosa que hacer Uh No tiene nada que ver esto No podemos cogerlo Vale Pero requiere esto Supongo A lo mejor son estos Si son estos Joder Madre Ahí está Vale Pues vamos a matar Unos cuantos de estos Y nos hacemos La pala esta O lo que sea Parece una pala Hola Venga Me ha metido 300 de básico El bichito este Muy rico Joder Y este es el enemigo Básico Su puta madre Pues vale A ver Vamos a apastar No podemos coger esto Tampoco Hombre se parece bastante No podemos coger nada No podemos coger nada Tío Joder Que 20 son un montón Tío Es como una palita Parece como una palica Más de uno a la vez No por favor Es que si me pegan Es que si me pegan varios golpes De estos De 300 y pico Me matan O sea O no Mira 700 me ha quitado este Que barbaridad Joder Ya me he quedado sin cosas Para curarme Esto no podemos cogerlo También Era por aquí arriba ¿Verdad? Vale Si Rip Solo tengo 6 Tío Bueno Ahora vamos para allá Joder Joder Chaval Por Dios Vale Que sueltan tanta mierda Tío Vale Perfecto Pues que ganas Tengo que hacerme un nuevo arma Coño Y a ver si me sale decente Porque este arma que tengo Me salió además mala Bueno mala No muy buena Tiene unas buenas hostias Pero Los he quemado a todos Ahí Por lo menos Me he quedado sin cosas Para curarme Bien No menos Vale Un momento Vamos a ponernos algo aquí Para curarnos Aunque sean las mierdas Setas estas Que curan 100 ¿Sabes? Que es basura Absoluta Pero bueno A ver ¿Dónde está mi? Está para allá Tengo que cogerlo Coño 27 Maravilloso Voy a hacer TP aquí De aquí me hago TP a casa Y en la casa me hago eso Hasta luego Nos vamos a la sabana El problema es que los TP normales No requieren carga Y esto como cambiamos de bioma Completamente Pues sí Pero bueno Oh Dios En este bioma me siento mucho más seguro Y se hace aquí En el crisol este Ole ¿Veis? Tengo algunas cosas más Que no tenía Pero tampoco nada del otro mundo Y ya total Ole Que es tan especial esta cosa Parece una puta mierda ¿No? Vamos a preguntar a la abuela De momento no vamos a llevarnos nada de aquí Porque total Podemos volver muy rápido Así que si Si necesitamos llevarnos la casa nuestra Al nuevo lugar Que tiene pinta de que lo vamos a hacer a la larga Pues eso Ahora ya lo hemos hecho ¿Eh? ¿Abuela? Ay estaba soñando ¿Qué tiene esta? Parece una pala realmente Pero throwel no es No significa pala Así que no lo sé Como que tienes que tratar Con un poco de delicadeza A este bioma Porque es un organismo vivo Y esta herramienta Nos sirve para eso ¿No? Perfecto Como que estas herramientas Son buenas para este lugar Para no estresar al organismo ¿No? A ver Se refiere a estas cositas ¿No? No Glowy Que brillan ¿Qué cosas se refiere? A ver La biología es asquerosa Me das asco Si nuestras herramientas No parecen funcionar ¿Qué tal Mis increíbles armas Necesito ¿No? Bueno Dice Tus armas funcionarán bien Pero Que no mate muchos de estos Porque el bioma Ama a sus pequeñitos ¿No? Oh Un arma más buena Venga Un arma más buena Blamer Oh Y se hacen eso Hostia Pues eso ni lo he hecho todavía Esto no podemos hacerlo Esto podemos hacerlo Y ahora esto Se lo podemos dar a este Ah Muy bien Si se lo das Explota Bien Explota súper rápido Por cierto Pero nos da algo Así que Tío le he dado ¿No? Vale Se lo das Y explota En esto Muy bien A ver Esto Entiendo que me cura Esto Oh Me cura un huevo Tío Vale Vamos a pillar unas cuantas cosas De estas entonces Se las vamos a dar a estos Si nos alejamos con cuidado Esto puedo pillarlo también Splinter Maravilloso Vamos a pillar unas cuantas de estas cosas Para curarnos Y ahora me voy a hacer el nuevo arma A ver que necesito Porque Lo que me requiere Para que haga O sea El lugar donde toca hacerla Que parece como un microscopio No lo he hecho todavía Porque no sabía Creía que era decoración Sinceramente Ni lo había mirado Pero bueno Vamos a pillar un poco de esto Así ya tendremos cositas Para hacer la cosa nueva Que necesitemos Eso es una bomba Seguramente lo necesitemos Seguramente lo necesitemos Oh Dos en cadena Vamos a pillar más cositas de estas Para curarnos Porque son gratis Básicamente A ver Esto puedo cogerlo también A ver Una más Y nos vamos Venga Bueno Dos más Esta Y esta de aquí Vale Vamos a matar a este también Vale Vámonos Vámonos Y vamos a ver Que es lo que necesito Para construir eso Porque no lo hice Y quiero saber que es Hombre Debo poder hacerlo Desde el otro bioma Directa Desde el otro bioma Directamente Porque era un crafteo Que ya tenía Como que he cancelado El de este Ha sido súper raro Es esto de aquí Lo que necesito Ah Pues necesito cosas de allí Vale Perfecto Pues vamos a hacer Un track De esto Estas dos cosas Vale Esto ya lo tengo Que es esto de aquí Esto No me acuerdo Pero lo miraremos Y he dicho estos dos Vale Y estos dos Me lo dan allí Así que vámonos para allá Vamos a conseguir allí Lo que necesitemos Volvemos Conseguimos aquí el otro Y lo hacemos Y lo dejamos hecho ¿Qué os parece la idea? Más que nada Porque quiero ver Que tal una nueva arma Se va a hacer de noche En el nuevo bioma O sea Puedo volar Pero mucho No me quedan más bichitos De estos Bueno Tengo que pelear Contra esto Tengo que matar Unos cuantos Si vas a lanzar La estrella ninja Esa que tengo Y Y no la lanzas Por lo que sea Por el movimiento O tal O sea Si haces como Te das al botón Pero al final No la lanzas Se pone en cooldown Tío Como si lo hubieran lanzado Perfecto Vamos a ponérselo a este Oh Que explotarían todos Que me da miedo Coño Vale Ya tenemos suficientes De estos Así que vamos a matar A los grandotes Estos Oh Le he metido ahí El sangrado Vale Uh Casi estamos 22 Una más Oh no 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 Bicho de laverno Vete de aquí Acá pinchitos Del suelo Vale Que muerto Estás En teoría Con este Estamos Yep Perfecto Vámonos Seguramente En cuanto lo haga Voy a necesitar Hacer más Voy a necesitar Volver Para coger cosas Para poder hacer Las herramientas Pero bueno Me lo veo venir Lo bueno es que Como el inventario Lo llevamos encima No tenemos que ir a casa A buscar Oh pues me he dejado Esto No sé dónde Creo que eso A lo mejor No me lo dabas Tú ¿Verdad? A ver No Tú me dabas Esto Vale Pues voy a mirar En la de esta Data ¿Quiénes erais? ¿Quién me da eso? Tú no Tú no ¿Vosotros? Drops Pues hay que matar A estos bichitos Era eso Lo que requiere Sí Vale Pues yo sé Por ahí Más o menos Me gustaría que los monstruos Estuvieran en lugares Específicos Más o menos Para que tuvieras Una cierta idea De dónde ir Cuando necesitas Algo en concreto Porque necesito esto Pero ahora tengo que encontrar Estos enemigos Y están por aquí Normalmente Pero yo qué sé Estos son los Tartills Que tengo que matar Míralos Ahí estáis Putos Oye No es lo mismo A ver A ver A ver A ver Coño El icono es igual ¿Cierto? O se me está yendo A mí la puta cabeza Elifulmar Sticky Disgusting No sé qué Pero Me gustaría poder buscar Pero vale Vamos a ver Si lo encontramos aquí Es que el icono Es prácticamente igual Hostia Aquí ni sale Podría salir Sabana fishing No es Tampoco Esto no es No es Hostia es el nuevo sitio No es esto Tampoco ¿No? ¿Dónde puedo hacer esto Tío? Tengo uno O sea Esto lo he hecho Pero Ah Espérate Bueno He ido súper convencido Ahí No tú no Tú seguro que no Y tú también Seguro que no ¿Verdad? No Y tú me dabas leche Así que Me cago en la madre Que me parió ¿Cómo se hace esto tío? Podría haber un botón De búsqueda O algo así tío Porque tengo uno O sea Claramente lo he hecho Pero vete tú a saber Si lo he hecho O sea Si tengo uno Pero no lo puedo hacer Es que me lo da algún enemigo Pero ¿Quién? ¿Quién? ¿Y por qué no sale aquí? Hijo yo que estaba convencido Cuando he visto el icono Es que se parece un montón Pero no es eso No tengo todo Menos esto tío Me da mucha rabia Yoli Fullmar Y tengo una tío Su puta madre Y no está en ninguna de estas Más atrás ya no creo ¿No? O sea En máquinas anteriores Lo dudo Lo dudo bastante Es que en la pedia No O sea El Wompid no es La Butterfly no es Tú no eres Tú no eres Aunque se parece un montón No eres El Murciélago tampoco Tú tampoco Y ya estos son los nuevos Que me dan cosas así nuevas Pero no es esto Y después ya el resto Es lo que me dan las Las planticas Esto me da esto Esto me cura Esto me cura Los troncos Las hierbajos Gasac Doble sac Es que se parece un poco Pero no No es eso tío Tampoco Esto Esto Tampoco Y ya de aquí No vamos a ir al siguiente Esto es pescando Y no Esto es un arma Que puedes pillar pescando Y que es una Es legendaria O algo así Pero nunca la he pillado Creo Ah Aquí es donde lo he cogido Son estos bichitos Hostia puta Me estaba volviendo loco Vale Menos mal Joder Me quedo tranquilo Uy ¿Qué he hecho? ¿He desactivado el menú? ¿O qué cojones? ¿Lo veis? ¿Que no me sale aquí? ¿Qué ha ocurrido? Espérate Vale He cerrado el juego ¿Vale? No os asustéis Estoy abriéndolo otra vez Es que no te deja salir al menú Por algún motivo Que quiero dejar esto hecho Quiero dejar el arma hecha Al menos Y el nuevo aparatejo Uf Me quedo tranquilo ya De haber visto que es Es que el icono es súper parecido Tío Vale Ahí lo tenemos todo No sé por qué lo había perdido Debe haber algún botón Para quitar el menú De enfrente O algo así Lo que es el hut No sé ya si directamente Poner el nuevo aparato aquí Fíjate lo que te digo O sea Dejarlo aquí Y aquí que sea donde Construimos nuestra nueva casa Porque total No vamos a volver mucho Hacia atrás Si no nos sirve de nada Las herramientas Y todo eso Así que Tengo tres Por lo que veo La probabilidad Es bastante pequeña Voy a pillar esto Y de paso voy a ir pillando cositas Porque las vamos a necesitar Toma A lo mejor tiene que ser Uno más grandote A lo mejor es un drop De un bichito de estos Pero más tocho Vale Tenemos ahí A lo mejor hay que coger Uno de O sea Uno de estos más grandes Mira me han dado otra Bueno Mientras vamos pillando plantitas Sobre todo las plantitas estas Que nos curan En cuanto pueda Tengo que hacer una plantación De estas cosas Que me curan un huevo Tío Para mis Para mis niveles actuales Y esto debe hacer algo A lo mejor esto Puedo plantarlo ¿Sabéis? O sea Los bichitos estos A lo mejor puedo plantarlos Como si fuera Mira Tierra nueva aquí Esto es la Es la repetición De lo anterior Pero con más dificultad ¿No? Básicamente Porque Es exactamente igual La progresión A ver Vamos a ver Joder puta Tío Ah Me lo he llevado Joder No te sueltan esto Con mucha probabilidad Por lo que veo No sé si están tocando En casa Un momento Vale ya está Vale ya está Perdón Justo me acaba de llegar Cochmedia Me ha enviado el Siempre he sido Un desgraciado ¿Sabéis? Y nunca me han llamado Mucho la atención Porque como esos juegos Ganan mucho Si juegas con gente Y yo no tengo Ni puta idea De... No estoy acostumbrado A jugar con gente Tampoco tengo amigos Que jueguen en cons... Es que claro Como esos juegos Ganan mucho Jugando con alguien Al lado Al lado Quiero decir ¿Sabéis? Y mis amigos No juegan a videojuegos Y bueno Sí Tengo uno que sí Que juega Como yo O sea Juega tal Pero es PCero También Entonces Me han enviado Para Playstation 4 Sé que sale en PC También juraría ¿Verdad? El Street Fighter V Pero bueno Lo probaré No haré en primeras impresiones Porque no No tengo O sea No tengo los conocimientos En los juegos de lucha Como para que mi opinión Sobre el juego Tenga algún Algún tipo de valor O sea A la Street Fighter 4 No he jugado en mi vida Creo Creo que no he jugado nada Creo que nada O sea Creo que nada Así que Hombre Jugué a los antiguos Al 2 Y eso sí jugué En su momento Pero ni siquiera mucho Pero bueno Lo probaré Para ver qué tal A ver Voy a hacerme esto Ole Me ha costado 24 segundazos Vamos a ver La cuenta atrás Como si nos fuera La vida en ello Oh sí 10 segundos 5 4 3 2 1 Sí Dámelo Esto es un puto Microscopio Vale Creo que lo voy a poner En otro sitio directamente Porque para estar yendo Y viniendo Cuando total Todo mi inventario Lo llevo encima Es un poco perder el tiempo Y una tontería Ya pondremos aquí Voy a poner un suelo De mierda El que tengamos Voy a poner este Que es súper brillante Tío mira que llevo ya un rato Pues no hay manera de No La E No Ah no Pues si es que además No es aquí Estoy imbécil Ahora sí Aquí Vamos a empezar Con este suelo De mierda Y Oh Sí Los nuevos equipaciones Mira con correte Y todo Como en el dibujo Y está la nueva arma ¿Verdad? Vale Pues vamos a hacerla ¿Vale? Vamos a terminar el vídeo Haciendo la nueva arma Por mi Por mi salud mental Que necesito una nueva Un nuevo martillo De esto Necesito 21 O sea que tengo que matar a estos Como si me fuera la vida en ellos Oh Una recipe ¿Qué es? Klaus Sachs A lo mejor es un arma a distancia Vale Vamos a pillar esto Me da miedo tío Me matan de un golpe Estas explosiones de mierda Toma Oh baby A ver Venga, venga, venga Quiero ver el arma nueva Madre mía La probabilidad de que te suelten Una mierda de esa brillante Es cero Por lo que veo Dios Lo que quita, chaval Bueno, al menos Caparazones de esos Si estamos cogiendo No, vamos a tirarlo aquí Para darle a los dos Madre del amor hermoso Que barbaridad Oh Un golpe tío La madre que me parió La madre que me parió Con este lugar A ver tú Bueno, antes del siguiente vídeo Me habré hecho la armadura Completa de esto Porque tiene pinta De que toda esta armadura Se hace con Con lo que tenemos por aquí Para que te equipes un poco Y entiendo que con eso Pues nos subiremos un poquillo El level Vale, voy a pillar más cosas De estas No Oh, me ha dado una Ya casi estamos Ya casi estamos Tú Tú ¿Me cachis? Hostia puta, tío La probabilidad es minúscula Pero tiene pinta De que esto lo tenemos Que plantar O sea, que estos bichitos Son plantaciones Uy, esto no sé lo que es Pero puedo pillarlo Hostia Me ha puesto Es un debufo Pero es un debufo malo Es un suelo Es un camino Es como para hacer Un caminito La madre que me parió Hola, abuela No vean lo que me está No vean lo que me está costando Conseguir las mierdas esas Tienen cero probabilidad De ocurrir Por lo que veo Oh, Dios Dos No me lo puedo creer ¿Qué clase de magia negra es esta? Me pillan todas estas cositas Por en medio Que curan bastante Oh, Dios Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aquí nos podemos hacer Una casa muy de puta madre También Eso sí Ahora ya paso De hacerme casas curradas Ya os aviso Pueden ser grandes Y lo que queráis Pero van a ser cuadradas Con todo en medio Porque es perder el tiempo Ponerme a construir y tal Cuando nos tenemos que cambiar De bioma Y perder nuestra casa Completamente Es perder el tiempo Y pues esto requiere Uy, esto es lo de murciélago Que tenemos un montón Mira Podemos hacer esto Mira esto Voy a trackear esta Oh, verde Bueno Podría ser mejor Pero da igual El que tengo es una mierda también Ah, esto es Ah, sí Vale Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Vale Podemos intentar Oh Este martillo es mucho más increíble Que el otro, ¿no? Que no Que lo que me han dado Que la palita, ¿no? Eh, Huizebok Mira esto Oh, Jogodoco Es tan molestón ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Cero, bl, bl, bl Está hablando en binario Que hable en mi idioma Huizebok Uh, es la señal, ¿no? Están encriptadas Eso suena Doble de mal Uh, no puedo Significa que O sea, como que Ha encriptado la señal Eso significa que no puede Trackear los paquetes Flux Entonces tendremos que Encontrarlos a A la antigua Llevando A la antigua, ¿no? Y de Huizebok Dice Llevando Eh Monóculos Y Y voy a decir Top hats Sí, no me sale la palabra En español Porque soy imbécil Pero bueno Ah, un monóculo ¿Quién lleva un monóculo? Yo Que te calles Hablar de monóculos Estamos ciegos, ¿no? Vamos a ciegas Porque no puede seguir la señal Preguntemos a la abuela Si alguien Aquí Podría saber algo Sobre Hegodoko Vale, antes de preguntarle Vamos a intentar hacer esto Ya que estamos Porque así de paso Usamos el arma nueva Y Realmente Solo necesitamos Esto es lo más difícil Que no tener una de estas Es lo más Es lo menos probable Más que difícil La palabra es menos probable Porque el otro es matar Bichitos de esos La putada Es que te hagas una armadura De estas Y te salga una Te salga blanca Por ejemplo Y no te sirve de nada Y tienes que destruirla Y seguir Eso es lo malo Si tienes suerte Y te sale la primera Pues de puta madre Pero si no Pues te comes una mierda Como un piano de grande No podemos hacer eso Uf Pero volvemos a darle aquí Un momento No me convencen mucho Curioso Vale, vamos a pillar este Y vamos a ponérselo aquí Para matar al otro También de paso Me están dando cosas Que todavía no No sé lo que hacen Pero lo sabremos Cuando llegue el momento Joder, chaval Me mete el hielo Oh, otro enemigo nuevo A ver De momento este arma No me ha dicho nada No es nada épica Pero bueno Tío, es tan difícil Que me deis eso De verdad Según como me coloque Puedo darle dos veces Con lo otro Otra recipe Un cartel Wow Es que es lo mismo Otra vez O sea, me están dando Las mismas recipes Pero de otros colores Ah Vale Venga, tío Que quiero hacer esto Por favor Que me salga Al menos azul El pecho, tío Por favor Por favor Por favor Por favor Madre mía La probabilidad De esto es Cero Estoy pillando estas cosas Porque estoy seguro De que las vamos a necesitar En breve Mira, aquí podemos Darle a dos a la vez Toma Un regalo Joder Vaya mierda Me da miedo Activar estos grandotes ¿Sabes? Aunque los he matado Pero Tampoco hay que jugar Con fuego A ver tú Oh, Dios Ya está Vale Oh, oh, oh Vámonos Vámonos Ya está Hacemos esto Y ya está Lo dejamos aquí Porque total Tampoco hace falta Volverse loco Build 20 segundos Pues venga Vamos a acabar Aquí Y estas son las cosas Que me han dado Esto Ah, vale Esto es para mejorar Al bichito Cuando consiga el bichito Esto es para mejorarlo Por eso tiene las almas Letrero Y el caminito este Que se hace con piedras Al final Cuando tengas todas las recipes Si que te puedes salir Algo guapo Porque tienes ya Mil historias Y puedes combinar colores Y tal Entonces cuando ya Blanco, tío ¿Veis lo que os digo? Blanco, tío Es que no me da Ni velocidad de movimiento Ni turbo Ni resistencia al veneno Ni nada Me da más vida Eso sí Y dureza Dureza está bien Y tampoco El resto no es tan importante Me voy a poner Solo por la vida La verdad Porque me matan muy rápido Nada más Lo dejamos por aquí Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.